Ya estamos en Cafetería Amor Plaza, en este hermoso lugar, un espacio que nos brindan para la cultura, para poder realizar estas entrevistas semanales gracias a la Fundación Profesor José de Cabarra. Yo hoy día se me encargó hablar precisamente con una organización animalista, ellos son el Clan DIC, estoy con Gabriel y su esposo Mar, ellos nos van a contar un poco de qué es esta organización, cómo funciona y a lo que se dedica. Es muy importante para nosotros que conozcan todos los tipos de organizaciones que existen en San Bernardo y sus alrededores, como la Fundación Cabarra me lo encargó, para que podamos unirnos, juntar fuerzas y poder realizar mejores actividades, mejores seguimientos. Querida Gabriel, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿cómo estás Ineda? Bien, gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta? Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad de que estamos aquí, agradecer a los colaboradores de este hermoso proyecto que tiene Ineda, gracias a la Fundación José de Cabarra, a Evelyn, a Leo, a Víctor, Víctor Muel Plaza, que nos da el espacio para poder hablar todos los jueves sobre la tenencia responsable de Mascota, sobre la ley 21.020, que es la que rige en nuestro país el cuidado de animales, y gracias por esta instancia. Bueno, yo soy Gabriel, soy mamá, y como le digo siempre a todo el mundo, soy la Karen 24-7, esclava de los dictadores supremos, no, de mis emperadores, no, de todos mis pequeños en el hogar, en el hogar interespecie definitivo que tiene la organización Clan DETIC, ONG Ecoanimalista. Nosotros comenzamos en 2015, de manera legal, pero mucho antes ya cuidábamos pequeños, y comenzamos en esa fecha de manera legal, es decir, nos constituimos como organización a través de la ley 20.500 con respecto a todo lo que es una organización partícipe de la sociedad civil para el cuidado de los animales. Partimos con un proyecto donde en realidad era, bueno, está todavía en esa fecha en pañales, muchas cosas con respecto al cuidado animal acá en Chile, pero partimos con la idea de tener un refugio, una figura de refugio que fuera definitiva. ¿Qué quiere decir esto? En donde no damos en adopción, nosotros principalmente nos dedicamos al cuidado de por vida, de por vida del pequeño. Este supongamos el pequeño y nos quedamos con él hasta que él parte. Y el propósito del clan en sí con respecto a este refugio era proporcionar cuidados naturales, además de la medicina tradicional, la medicina veterinaria tradicional, además de eso, de los segmentos más complejos del abandono. Por lo tanto, la adopción no era parte de lo que era la misión para este refugio. Y eso es en forma general lo que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Después del estallido social se puso un poco compleja la cosa y la pandemia fue más compleja y ha sido tan rápido el año, no sé si para ustedes les pasó, pero ha sido brutal el año. Y lo que conversábamos recién con Neda, estamos a nada de terminar el año y aún así no hemos logrado estabilizar todo. Pero vamos, vamos que el compromiso es serio y personalmente yo soy la mamá así como... hasta que el último de los suspiros en mi cuerpo exista, hasta ahí voy a llegar. O sea, ya con canita, viejita, con bastón y con mi propia sillita de ruedas. No, espero que no para poder seguir dándole y poder seguir cuidando a los chiquillos. Eso en términos generales lo que es clan, pero en cuanto al hogar interespecial, pero en realidad es mucho más que eso y podemos ir detallándolo un poco brevemente, pero eso es como términos generales. Ahora les voy a presentar, bueno, a mi compañero de vida de hoy. Tiene bastante picor en la historia nuestra porque la pandemia me lo trajo por Facebook. Fue pedido internacional, ¿entendés? Claro, claro. Entonces nos conocimos en serio por las creencias, nos participábamos en un grupo de manera online y en medio de la pandemia, bueno, no en medio, en el inicio de la pandemia nosotros nos conocimos y empezamos a conversar. Y él fue un poco insistente y aquí está. El tema es que puntualmente a nosotros lo que nos une es el amor a los animales. Porque él se va a presentar y va a hablar en su idioma y todo eso, porque la verdad es que español todavía no habla. Pero es un gran colaborador porque todo su círculo, todos sus amigos, toda su comunidad desde allá nos... Sí. Una torcacita. Una torcacita que lo estaba mirando así justo cuando... Un torterito. No, una torta. Un pajarito nos visita. Sí, me distraje un poco. Yo veo pajaritos y digo, ¡oh, los pajaritos! Sí. Pero los perritos, sí. Ahora, toda su comunidad nos apoya y prontamente vamos a levantar algo muy especial que casi para finalizar se los vamos a mencionar junto con NEDA con respecto justamente al segmento más maltratado y solas y quitas de ruedas. Pero ahora le voy a pasar a Mark el micrófono para que se pueda presentar y ustedes conozcan en sí por qué amamos juntos los animales y estamos más fuertes en este proyecto y la verdad que es como el amor principal que nos unió como pareja. It's your turn. Hola, I'm Mark, formerly from the UK. My location was the northeast of England, where I was born and raised. I've had a long life passion or interest, if you like, in the natural world. Primarily, that being birds of prey, such as hawks, eagles, falcons, vultures, etc. And that led to a hobby known as falconry. Falconry in its practice was established thousands of years ago in such locations as ancient China and the Middle East. And we've probably recognized throughout history as that pursuit, outdoor passion of kings, queens, people of royalty. And you'll just very, very often see in these medieval films the knight in shining armour riding with the falcon on his gloved hand. And that led to me having a further interest in keeping birds of prey of my own. And I did successfully for many years. And then, because of this, I was approached by a friend who started an organization, captive breeding varieties of owls and varieties of birds of prey that are very, very rare, endangered in the wild. The reason being, captive breeding was to retain populations for the future. And it was through that early passion that I had flying birds of prey of my own that I could offer my knowledge to keep them. And during the occupation of the Bird of Prey Centre where I worked we were keeping up to around 700 birds at any one time. You can imagine it was quite a busy job. And our work also sort of like went into the realm of visiting schools with birds of prey of our own and educating people about the struggles that birds of prey and other animals have in wild locations such as our encroachments on the natural world. Also, deforestation, intensive farming and other methods such as highways, road, networks you know, running right across our beautiful countryside. And that happens worldwide, not just the UK. Now, what am I doing here? Now, I'm working with Clan Ditti offering my knowledge of keeping animals and birds myself to help run our humble shelter with varieties of cats, dogs, rabbits, pigs. We've had goats. And that is a very, very fulfilling job in itself. A lot of those animals have come from quite unfortunate historical backgrounds that shouldn't have happened to any animal or what's at all. Some of them are disabled as a result of mistreatment. But we're here to offer and help and support for those creatures. We're also here to offer help and support and education for other organisations' local tours. We're providing food for cat rescue and sanctuaries. Also, sort of like we've been raising funds for wheelchairs for dogs that have become disabled or incapacitated. And this is an ongoing charitable job that we're trying to promote more, giving sort of like these animals a better quality of life, giving them some motivation. So at least the owners can actually sort of like take them out and walk with them. and I'll pass the mic back to my wife here who can give you a little bit more details about our wheelchair campaign. Gracias. En el fondo, así, súper breve, lo que nos explicó es que el ama los animales, ha cuidado en su propio refugio de animales en Reino Unido, fauna silvestre, él es cetrero, es falconer, y se dedica a lo que es el cuidado de fauna silvestre animalito, ¿ya?, que no son propiamente tal como compañeros, como mascotas, que sufren accidentes y todo eso los ha rehabilitado y ha ayudado a educar y hacer charlas y todo eso en Reino Unido. Y está aquí, para darnos soporte, para ayudar con la campaña, para ayudarme a cuidar a más pequeños. Entonces, no solo se casó conmigo, se casó con la organización y con el propósito, y eso es maravilloso. La verdad es que, además de sus ojos azules y su rubiosidad, eso es lo que me enamora cada día de él. Y es lo que me tiene completamente apasionada con respecto a esta causa. El poder brindar con mi propia vida el mensaje que todos necesitamos escuchar día a día y no olvidar. Como le dije a Neda ayer, es 18 de septiembre. Ya estamos en septiembre, en nuestras fiestas patrias. No tenemos que olvidarnos de cuidar, de tener la capacidad de ser responsables al manejar, de tener cuidado, independientemente de las costumbres de cada quien en cuanto a las celebraciones, ya estamos hablando no solo de la comida, la verdad que no solo de la comida. Es importante el tema de la educación vial, porque diariamente, así como humanos diariamente pierden la facultad de caminar producto de un accidente automovilístico, los animales también. Y, por eso, el hogar interespecie, que es el refugio de Clandetic, es un refugio, es una de las áreas de Clandetic, se dedica al cuidado del segmento más dañado. Estamos hablando de perritos abusados sexualmente, de gatitos que le han sacado sus ojitos con cuchara, que no tienen sus ojitos, no pueden ver, gallinitos que, gallinitos digo, yo hablo de gallos, que han sido maltratados, han estado en clandestinos y están ciegos, y así, todo, los animales tienen las mismas capacidades y discapacidades que nosotros. Entonces, el hogar se dedica a eso, pero, ya, hace charla, estamos trabajando activamente en lo que es restauración, recuperación de madera a través de los palets, trabajando en el propio refugio con palets. Entonces, Cland, no solo es animalista, es ecoanimarista. Bueno, ya nos conocemos a los dos, sabemos el trabajo que hace nuestro querido Mari y Gabriel, y un poco de lo que es la ONG y el trabajo del Cland. Es súper importante dejar claro que existen distintas organizaciones. Hay algunas organizaciones que se dedican a recibir animales y hacer el proceso para que los adopten. Hay otras organizaciones que ahora hemos descubierto que se dedican solamente a hacer el proceso de castración del animal, de tener y después entregarlo. Pero Cland se dedica a un segmento de la población animal que es la más dañada, la que menos recepción tiene, porque hacerse responsable de un perro discapacitado, como bien lo explica Gabriel, también tiene tratamiento. O sea, no es solamente comprarle la cita de ruedas, es todo un proceso. Y ellos se dedican precisamente a este proceso del cuidado del animal desde que llega hasta que fallece. Quiero que nos comenten un poco de cómo ha sido el trabajo, porque hablábamos recién de una perrita que es abusada sexualmente por humanos. Quiero que la gente entienda que esto pasa, que esto es súper común. Y en el sur, para la gente del campo, la gente está baila también, es sumamente común. Quiero que nos converses un poco de cómo fue este proceso de este animal en particular. Claro. La ranita es un boxer, ella ya está viejita, tiene más de siete años. La ranita llegó con todas sus partecitas de niñas rotas, producto de abuso sexual. La utilizaban de juguete. Abuso sexual reiterado por humanos, por hombres. La flagelaban, llegó con toda su piel rota, llegó muy agresiva, muy dañada. El grupo de rescatistas que la liberó de esto, ellos trabajan de manera muy bajo perfil, muy anónima, porque trabajan con un segmento muy complicado. También rescatan pitbull, que son utilizados de sparring. El sparring es el saco de pelea. Están las peleas de los pitbull, ¿sí? Donde apuestan, las personas apuestan dinero y todo eso. Y está el campeón. Pero al campeón, para que sea un campeón, le pasan sacos de carne, es decir, otros perros para que peleen. Y ellos trabajan en casos muy delicados, en un área muy delicada, por lo tanto no puedo mencionarla. Pero la ranita fue rescatada por ellos. Ellos se exponen mucho a esto. Y la verdad es que nosotros también tuvimos inicialmente algunos contratiempos debido al lugar de donde son rescatados. De hecho anda circulando algo sobre una organización y todo el tema de manera similar, una película, no voy a hacer más referencia sobre esto, ni nombre ni nada de eso, que habla de esto, pero con niños. Es exactamente lo mismo, pero con animales. Sí. Zofilia, que llaman. Zofilia. Sí, lamentablemente hay organizaciones que hacen muchas cosas con los animales que ustedes ni se imaginan. Entonces cuando las personas, y me pongo, me tiemblo, porque es sumamente difícil manejar esta situación en el día a día. Pero cuéntanos cuándo llegó la ranita. La ranita. Sí. La ranita. Cuando llegó y tuvo que aislarse, protegerse, porque ella no reaccionaba bien con nadie. Ella no reaccionaba bien con nadie, ni con otros chiquillos de otras especies ni de su propia especie. Y fue un largo y duro trabajo de intentar a través de premios, de amor, de que ganara confianza, que se relajara, que viera que nadie la iba a soltar, que nadie la iba a tocar. Y lentamente, el primer año, logró tener un compañero perrito. Vivir. Aceptar a otro. Porque era tanto su daño psicológico, emocional y físico, que el primer año solo aceptó un par. Pero era sumamente complejo. Ahora, en términos médicos, la verdad es que hubo que trabajar mucho en terapia. Nosotros, desde cataplasmas de miel con aloe vera para recuperar su cuerpo, además de reiki y otras cosas que nosotros utilizamos como organización, fue un duro proceso traerla de vuelta. Porque en el fondo es eso. Después de tanto trauma, traer de vuelta a un ser, es como rescatar a alguien y esperar que esté bien después de una guerra, de un soldado que vaya de la guerra. Quiero hablar, que es algo que hay que preguntar. ¿Cuál es el costo de rehabilitación hacia el ojo? Porque no vamos a hablar del costo con detalle. De estas perritas en particular. Considerando el médico, el tratamiento, todo, porque estamos hablando del tratamiento físico, como tú dices, la sanación interna de sus órganos y el tratar la terapia psicológica. Bueno, cada sesión con un veterinario, una visita domiciliaria cuesta de 50, 60 mil pesos cada sesión. Partamos la base. Estamos, no solamente las ranitas, vamos a hablar de un animalito en estas condiciones. Ya, para que tengan idea de cuánto sale. Uno. 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 Uno en general. Ya sea con un accidente, la ranita, uno de los chiquillos sin ojos como la carlotita. Uno. Uno en este segmento. La sesión sale de 50, 60 mil pesos el veterinario, que es la visita. ¿Cuáles son las posiciones son? Al mes, por ejemplo. Depende de, ya, la gravedad. Dependiendo de la gravedad, ¿es una semanal o dos semanales? Ya, pongámosle dos semanales. Ya, dos semanales más, muchas veces conseguimos que terapeutas nos ayuden con el 50% y me refiero que nos cobran menos. No, pero... Ese tipo de cosas. No hagamos ese paralel. Hagamos el paralel... ¿Quieres el costo completo? Claro. Que saquemos un costo para que la gente tenga una idea de cuánto se necesita para... Rehabilitar. Un animal en un mes. Cuánto tú gastas en un mes, en uno solo. Porque estamos hablando de que llegó recién, en emergencia, dos visitas son 100 mil pesos ya a la semana. Sí. En pura visita del veterinario. No solo la visita, porque no estamos hablando de los tratamientos, los medicamentos, los insumos para curaciones, el suero, las vendas, no estamos hablando de todo eso. Y la obra de mano del hecho de cuidar. Claro, porque hay que... Sí, pero... Pero la verdad es que eso ha sido más voluntario, entre comillas. Hay personas que se han turnado, nos han ayudado. Ahora, el costo real de rescatar a un animal en estas condiciones son de 2 millones y medio a 3 millones de pesos mensuales. Entonces, sostener ya equilibrado todo el refugio de manera mensual, el hogar, son 10 millones de pesos mensuales. Y estamos hablando de protegerlos con todo lo que necesita y pide la ley. Estamos hablando de que son niños de un costo muy caro, muy alto. La ranita... Y estamos hablando, por ejemplo, si tú tienes un etólogo, la sesión serán 80... Hoy, hoy. Porque estamos hablando de que esto empezó cuando llegó, que fue hace años atrás. Sí, no, así se entiende. Y que muchos donaron su tiempo, muchos le regalaron cosas a la ranita. En ese tiempo, trabajábamos con un chamán que nos regaló muchas terapias por amor a la ranita, por el dolor que significaba verla. Pero el costo completo... Si fuese la ranita inválida, por ejemplo, una silla para ella de su tamaño, porque estamos hablando de una boxe, son mínimo 300 mil pesos. Solo una silla de ruedas. Porque el estándar que Mark mostró son de 170 a 200 mil pesos. Sin mencionar las terapias, cuando quieres hacerle terapia o cuando está la posibilidad de que el perrito no sirva terapia. Porque a veces son casos cerrados que no... Que solamente es para recuperar la tonicidad de la musculatura, ese tipo de cosas. Son de 60, más el traslado. Suma y sigue. ¿Cuánto usted gasta en su casa por un perrito normal? Por un pequeño normal. Si el saco de comida en promedio está a 50 mil pesos mensuales. Más el veterinario... Más la peluquería... La peluquería, la esterilización. Ayer estuve viendo los costos de esterilización. Un promedio son 150 mil pesos una esterilización. Tener en regla a tu pequeño son 150 mil. Por lo bajo son 150 mil. Ahora, hablemos de que este costo aproximado, redondeado, en el tiempo de hoy, no los años hacia atrás, que era un poquito más sencillo, no estábamos tan complicados como país económicamente. Y la pandemia no nos había azotado, ni el estallido social tampoco nos había azotado. Entonces, estamos hablando de otro escenario económico. Ahora, un pequeño, como la ranita, en estas condiciones, tiene un costo aproximadamente inicial de 2 millones y medio a 3 millones de pesos. Pero eso, como dices tú, el mes. Hablamos de años con esto. Y estamos hablando de una sola de los animales que tú tienes en el refugio. De uno solo. Sí. Y vamos así, o sea, yo he escuchado los gallos, he visto los gatos, los perros, los perros del vecino que son N, que se sienten súper bien. Y nosotros, cuando nos llegan donaciones importantes de comida, lo compartimos con él también. Y estamos hablando de un ser dañado. Ahora, hablemos de los costos de alimentación de todos los animales que tiene el clan ahí, mensual, un promedio así. ¿Cuánto en plata tu gata hay? Independiente de que te den donación y todo eso. Quiero que la gente comprenda. Porque uno hace esfuerzo. O sea, uno sale a pedirse. Hay que golpear puertas. Pero aquí estamos hablando de algo así, sumamente puntual, llevado a lo económico. Para que la gente se haga una idea. Cuéntanos, ¿cuánto mensual tuve en la alimentación de animales en tu espacio? Porque clan, como ella nos explicó, tiene otras redes en regiones que también vamos a hablar de eso, pero todavía no. ¿Cuánto tu gata mensual en la alimentación de los animales? Bueno, el promedio solamente para perritos son 3 millones de pesos mensuales. Solo perros. No estamos contabilizando los gatitos. ¿Y los gallos? Los gallinos. Que hablo de los gallinos en general. Vamos a hablar de los segmentos. Con éxito y todo eso, bueno, hay un convenio con lo valledor que nos proporciona cada cierto tiempo verduras de descarte. Donde los animales, no solo nuestros de granja, sino a nivel como regional, son alimentados. Son sostenidos. De hecho, cuando hubo una escasez de agua relativamente cerca, también le donaron muchas toneladas de, digamos, como recuperación de alimentos de lo valledor. Además, nosotros hacemos recolecciones en las ferias populares, hacemos recolección de alimentos para los animales de granja, de granja menor y los exóticos. Que su alimentación está basada en zanahorias, pimentones, etc. Pero en eno, ellos en eno, si estamos hablando del eno California o el alfalfa en sí, que es como el que tiene más vitamina. El saco, un saco que no alcanzan a ser un kilo, son como 700, 800 gramos aproximadamente, el saquito normal de eno, que es el multivitamínico que se les tiene que dar. Ese está como a 2.000 pesos y son... Es que yo me río porque, la verdad, muchas veces no sé cómo cumplo la meta mensual, porque una familia es un familión. De hecho, nosotros llegamos a cuidar 600 animales, así que estamos hablando de un familión muy grande, madre de 600 niños, además de mis niños humanos, que son 4. Es una manga por semana, una manga estamos hablando que es un paquete grande de eno, una torre grande de eno, una bolsa, una manga de eno, como las mangas de arroz, pero de eno, ¿ya? Que ahí vienen 12 paquete, saquemos la cuenta. Es una semana, las 2.000 pesos cada una y es solamente para el segmento de los conejitos, por ejemplo. Los cobayitos tienen comida especial que se llama las bolitas de ratón, que les dicen muchas distribuidoras, que son unas bolitas especiales de nutritivas para que ellos roban. Y no porque los cobayitos también tienen ese detalle y es que son muchos detalles diarios, pero para que ellos desgasten sus dientecitos, porque si no los cobayos les crecen y se les cruzan y les atraviesa el cerebrito. Los dientecitos, si no son raspados. Entonces, este alimento, la bolita especial de proteína, que es como durita para que ellos roban, raspen, tú puedes comprarlo por saco, pero muchas veces sale más conveniente a granel. Y la distribuidora con la que llevamos años nosotros, que nos hace un precio, todos los colaboradores saben que pueden depositar ahí tranquilamente para comprar, que es alguien serio, que en pandemia nos ayudó muchísimo en el sentido de que nunca nos dejó sin alimentos, sin entregarnos el delivery de alimentos. Si era necesario, tu propio dueño iba, porque no había cómo, no había cómo. Aprovecha de pasar el aviso para que les queden todos. Gracias. Food Mascotita, ellos están en la provincia de Cordillera. Food Mascotita lleva años con nosotros el tío Nelson. Y nos ha ayudado mucho en el sentido de que, aparte de darnos mejores precios, por decirlo de alguna manera, también a través del certificado de alimentos inviable, que entrega el servicio de impuestos internos, cuando usted está ahí todo en regla con la organización, con una agrupación, una organización, una fundación, una corporación. Entonces, tú tienes opciones de este tipo de beneficio, donde las mermas o los alimentos que están por vencer, no se pierdan y te los pueden regalar, se los pueden regalar a los niños y se puede extender el certificado de alimentos inviable. En organizaciones humanas también se utiliza este beneficio. Entonces, ellos a través de esto y otras distribuidoras pequeñas que nos han aportado en pandemia, nos ayudaron mucho. En términos generales, son 10 millones de pesos. Estamos hablando medicina, medicamentos, alguna terapia, algún tratamiento especial, alimentación. Hace poco, por ejemplo, tuvimos con un rebote, o digamos un rebote, de cáncer del Ultra. El Ultra es un boxer argentino, que además tiene trisonomía 16, el síndrome de Down. Además, el Ultra es precioso. Y está con un cáncer, pero ya está mucho mejor. El tratamiento de medicamentos solo eran 300 mil pesos el mes. Solo los medicamentos. Ya está mejor. Se ha recuperado mucho gracias al apoyo de mucha gente que es anónima. Que no le gusta aparecer. Entonces, si hablamos en general de toda la alimentación, ya estamos hablando de que el paquete son 2 mil pesos de heno y son 12 paquetes, una manga semanal, son 4 mangas mensuales solamente para los conejitos. Que los conejitos, ahí hay de carita deforme, sin orejita. Hay uno que se llama Van Gogh porque no tiene orejita. Yo sé que es común, pero el Van Gogh no tiene orejita. Escucha, pero no tiene su orejita. No hace esto porque no tiene. Y hay otros así que el Jargle, dos caras, porque la mitad de una carita no la tiene, la tiene como quemada completamente. Y así conejitos así. Estamos hablando de que solamente los Cuyi, que son aproximadamente 35, 37 niños en Coballito, también rescatados de prácticas un poco complejas porque son prácticas que hay personas que se alimentan de ellos. Entonces son de clandestinos un poco, de clandestinos exóticos. Los Cuyi, además de las bolitas que están a 5 mil pesos, más o menos el kilo de la bolita, de la ruedita de ratón, que es para, tiene un nombre específico, pero yo digo Don Nelson le llegó bolitas de ratón y él sabe lo que me tiene que traer a la casa. 5 mil pesos el kilo, así que el saco también es complicado, estamos hablando de 30 mil pesos, más o menos el puro saco chiquitito. Y que no alcanza. Estamos hablando también de las gallinitas, que tienen que tener un multivitamínico. Los que sepan de aves de corral van a entender que hay que darles conchuelas, hay que darle una proteína del maíz, que no es propiamente el maíz como tal, porque el maíz es como cafeína para ellas, como darle una Red Bull. Sí, en serio, y las vuelve locas y las adelgaza el maíz así común. Entonces, como ellas son gallinitas de descarte, es decir, son de avícolas clandestinas, de lugares clandestinos, han estado muy maltratadas. Y sin hablar de lo que significa rescatarlas a vez de cobrar, que también es un proceso, también es completo. Entonces, si suma y sigue, a usted le van a cuadrar los 10 millones de pesos mensuales. Entonces, hablamos de mucho, mucho dinero y de mucho esfuerzo y de mucho voluntariado. Y es importante decirlo, o sea, esto que ellos hacen, no lo hace mucha gente, es un trabajo de joyería. ¿Por qué otro trabajo de joyería? Porque cada animal tiene distintas necesidades y cada animal tiene distinto maltrato. Entonces, la idea central de nosotros, como estoy hablando en nombre de la Fundación Profesor José R. Cabarren, que son quienes nos presentaron al clan a mí y me pidieron que trabajara con ellos, es realizar una campaña profunda para comprar cintas de ruedas. Pero no solo para los animales en Santiago, porque ahora quiero que hablemos un poco de la realidad, porque aquí, bueno, ellos son de Santiago, están en el límite de La Pintana y San Bernardo. Pero hablemos de regiones, porque en regiones también hay animales y también tienen problemas y también están conectados con ellos. Entonces, quiero, ahora que ya planteamos lo que es local acá, cuéntanos un poco de lo que pasa afuera. Bueno, ustedes saben, pues, Santiago no es Chile, pero sí, pero sí. Entonces, es complejo el escenario animalista afuera. Porque si bien es cierto, hay grandes corazones, yo conozco a mucha gente que trabaja como rescatista, voluntario, de manera independiente, anónima, que trabajan día a día, que dejan los pies en la calle, que rescatan, que adoptan, que buscan la forma de esterilizar, que buscan la forma de encontrarle un hogar a los pequeños. Imagínense ahora que viene lluvia de nuevo, que pasó este escenario terrible climático y que ha sido mucho más difícil rescatar animalitos y recuperarlo. Es sumamente complejo el escenario en términos de recursos a nivel regional. Estamos hablando de que una sillita de rueda, de verdad, voy a hacer un poco polémica, es más oro que la papa. Es más oro que la papa y la palta en su época. Si yo tuviera un collar de sillita de rueda, sería ultra millonaria, más que parca. Atención parca, por favor. A propósito. Una cuñita ahí, parca, tío parca, por favor. Una sillita de rueda. Y el escenario, más allá de la broma, es tratar de dulcificar esto. Porque si yo de verdad les muestrara las imágenes, ustedes vieran las fichas, las fotos y todo eso, como casos policiales, de todos los pequeños, no solo los míos, no solo a mis niños, estoy hablando de los de regiones, no hay que oración que aguante tanto dolor, en serio. Y ellos quedan tiraditos en regiones, porque aquí por lo menos hay más movimiento, aquí hay más visibilidad, pero allá les cuesta mucho encontrar los recursos, nosotros hacemos campañas, de hecho ustedes pueden ver en nuestra Instagram, estamos constantemente haciendo campañas para que nos donen insumos, medicamentos, aunque estén poquitito abiertos, o estén por vencer, me refiero a los tíos que han tenido niños, y que su bebé falleció, así como jeringas de insulina, lo que sea, todo sirve, porque se dan mancajitas y se mandan para allá. Están los tíos de Clan Concepción, como digo yo, Clan Concepción, el tío Alberto y la tía CC, la familia Villanueva, ellos son extraordinarios, ellos entregan, reparan las sillitas de ruedas que nos llegan de segunda mano, las van a entregar, estamos hablando de que recorren enormes distancias, con sus propios recursos, para ir a entregar una sillita de ruedas, para entregar medicamentos, para entregar alimentos, para entregar pañales, y son extraordinarios en ese sentido ellos. La familia Redondo, que también apoya y trabaja firmemente con Proyectos Sin Fronteras en la Quinta Región, que es Clan de Quinta Región, y trabajan haciendo muchas cosas, asesorías legales, con respecto a casos, la señorita Viviana Redondo, que es nuestra asesora legal, pues es extraordinario todo lo que hemos logrado hacer en cuanto a rescate y entrega de recursos. Y es solamente así, la belleza del amor y la voluntad, porque comúnmente, la ortopedia, como yo te he mencionado, la ortopedia aquí en Chile para animales es bastante compleja. Y claro. Y como ya se dieron cuenta, y pueden rebobinar y retroceder y volver a ver esta parte, cotícenlo, véanlo en Mercado Libre, y pongan sillita de ruedas, pongan carrito de arrastre para animales, y se van a dar cuenta que además que nosotros no tenemos aquí a nivel nacional en serio alguien activo que esté trabajando con alguna organización con convenio de manera seria, no tenemos. No hay. De verdad. Yo ya busqué mucho y no hay. Muy poco veterinario que tenga la capacidad de lograr ciertas cosas con respecto a la ortopedia. Estamos hablando si nos asemejáramos un poco a lo que logró don Mario Croy y don Francisco. Es sumamente un escenario muy complejo. Y retomando el tema de regiones, si aquí en Santiago es difícil, allá es el triple, el cuátruple. Pero hemos logrado muchas cosas. en nuestras redes sociales ustedes pueden ver que hemos entregado sillitas de rueda para gatitos, para otras organizaciones, sillitas de rueda para perritos, niños que han sido rescatados, imagínense, meses como gusanitos en las carreteras, lleno de gusanos, lleno de, con piel muerta, así, es una cosa of, es que en serio, son fichas y fichas y casos y casos muy complejos. Y la verdad yo tengo que tomar acciones físicas para no romperme y poder seguir hablando de esto sin romperme porque es impactante. Mucha gente me dice ¿cómo? ¿qué pasa con la maldad humana? No es solo eso. No es solo eso. Si todos los buenos nos unimos, el mal no va a poder ganar. Independientemente de mal o bueno, son realidades. muy duras y son dolores que ellos pasan, los animales pasan y que tú dices, pucha, si yo estoy con depresión con menos, imagínate, cuánto soportan ellos y a pesar de eso que soportan, ustedes pueden ver en las imágenes actuales con respecto a la rana, la ranita se recuperó tal nivel que es el papá de la ranita hoy día y duerme con ella y la cuida y aunque está ancianita, bueno, ahora ella como tiene asilo europeo y británico, ustedes entenderán, ella ya no habla español, de hecho, ella no entiende cuando yo la llamo, no entiende cuando yo la llamo. la ranita está feliz y logró tener un papá. ¿Se dan cuenta? Una niña abusada, una niñita animal, abusada, logró confiar nuevamente en el mundo. Qué lindo, qué linda imagen. Bueno, hemos conversado de la realidad afuera, hemos mostrado la silla, hemos explicado lo que queremos lograr, hemos dicho para dónde vamos y nos gustaría ya más o menos para cerrar porque hemos hablado bastante. Me gustaría mucho que les mandaras un mensaje a todas las personas porque mira el clima, yo estaba mirando, está nublado, va a llover. Nosotros todos los días jueves tenemos un espacio dentro del matinal porque esta es una entrevista que queríamos hacer para que ustedes conocieran a las personas que confluyen con nosotros y que están trabajando con nosotros y que entendieran el por qué estamos todos los días tratando de incentivar y motivar a la gente a que enfatice con estos animales que están en la calle que son vagabundos y como decíamos el otro día si tiene una frase ahí o si gacha que hay un animalito que puede dormir en su este jardín por la lluvia, que lo haga porque es por esta vez por la lluvia que viene y me gustaría que les mandara un mensaje a todas las generaciones a niños como la Ana que es mi hija que está acá que tiene 15 años a los adultos mayores a todas las personas a los jóvenes a los adultos responsables un mensaje de empatía de amor hacia seres que comparten el mismo planeta con nosotros y que por algo están claro sí, gracias por eso esto es súper sencillo ¿te duele? ¿sientes hambre? ¿sientes pena? ¿sientes frío con el invierno? ellos también ¿es así de simple mensaje? ellos también si tú te golpeas un dedo el dedo chico del pie en la mesa en la esquina en la mesa y te duele a ellos también ellos se sienten exactamente igual que tú tienen traumas miedos ansiedad depresión falta de esperanza igual que tú igual la verdad es que la diferencia es que no habla nuestro lenguaje solo eso es la diferencia ni siquiera en su sistema porque tienen sistemas igual que nosotros tienen sistemas de jerarquía tienen sistemas sociales sistemas de convivencia y comunidad el más alto el que es el jefe el que espera el que vigila el reino animal y el reino natural tienen los mismos sistemas que nosotros la diferencia es que nosotros no hablamos su lenguaje y ellos el nuestro tampoco pero sienten igual exactamente igual y si esta hora de la tarde tú dices un chaval yo voy a ir otra vez que no alcance a lavar la ropa ellos no tienen ropa no alcance a limpiar la casa ellos no tienen casa no alcance a un montón de cosas ellos ni siquiera saben si mañana van a tener un espacio seco limpio y resguardado a lo mejor ni siquiera te están pidiendo un trocito de pan sino un lugar seco resguardado para poder altercarse en medio de la lluvia a mí me gusta mojarme en la lluvia pero no a todos si tú eres del fin verano y no te gusta vas a entender perfectamente cuánto sufren los animalitos en estas condiciones el mensaje puntual es empatía si a ti te duele ellos también si tú necesitas que yo entienda cómo te sientes de angustia porque perdiste a tu pareja porque estás con un problema de amor un problema económico por favor tómate un segundo y entiende que a mí me preocupa lo mismo que a ti pero para ellos muchas gracias muchas gracias querida muchas gracias y como siempre todos los viernes aquí a las 16 horas 16.30 empezamos la transmisión estaremos conversando en cafetería en Morplaza muchas gracias muchas gracias